hola como están estoy aquí de nuevo en minecraft en la serie de este es el episodio 2 y vamos a jugar estuve aquí fuera de cámara pero eso no es todo esta no es la primera mina de siempre esta es otra mina que me creé porque la mina antiga es muy gravosa entonces me puse aquí a hacer una nueva mina voy a hacer una de la capa 11 voy a hacer una de las capas de no comer carne porque es muy difícil sobrevivir en minecraft y la voy a empezar a poner cuando esto es lo que mata y me sale porque no tengo hierro voy a hacer una de las capas de no comer no es posible no es posible que no hay cuerpos de hierro las capas de no comer ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está mi mía? ¡No, por qué! ¡No, no la hice! Bueno, voy yasında cortada. Me voy a grabar cuando... Cuando encuentre la mina. Gente, no encontré la mina, pero miren lo que encontré. Bien Bien No te cagas Qué miedo Soy la única persona que le da miedo hacer esto Me voy a tirar por el lado de la La piedra es pobre para bajar Entonces Hago un yolo No tengo miedo No me quiero morir No, cualquier cosa me lo como después 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 Esa es que no tengo que ir todo Dejenme en los comentarios que no se llaman los tipos de nudo Por favor. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ahí va! ¡No! ¡Tengo madera para hacerme una mesa de crosteo! ¡Ah, sí! ¡Aquí! 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 ¿Por qué me encontré? ¡Aquí! ¡Aquí! y aquí pique las piedras y aquí oficia el monstruo con mis primeros hierros ¡Bravo!